Por acá está otra canción, se llama Nemesio de Voz de Mando Están pidiendo, uno me la pagó ahí y se la voy a mandar completa con ahorro Está en tono de CD Mall y vamos con la demostración y se lo explico paso a paso, así Así va la canción Y se lo explico paso a paso en tono de CD Mall en acordeón de Fano Y ya saben, siguen con prestaciones y demás, pueden comprarlo Me mandan DM por Instagram, Alan Acordeón Y empieza así más o menos, se empieza Hace esto no Veanlo bien Y es como que juega Cuida con estos botones pues Y si no pueden, ahí nomás Más fácil así, ¿no? O más avanzados Y luego Aquí un trino Así Es el trino Otra vez, eso ya vamos Y luego se apaga Hace esto no Y lo Así no Esos son los trinos no se nos usan en práctica No, eso ya está el trino, eso ya está el trino Y aquí se hace el trino también Este trino Este trino, igual aquí, miren lo mismo Y otra vez Y otra vez Son tres veces Es una aquí Lo dos La tercera Hice un adorno aquí Es fuelleo aquí O sea Afuera Adentro Afuera Y aquí igual Así Y así Y así no Así no Y luego Así Y si no tiene este botón Este te puede hacer Ahí está Si no tiene este botón O sea Los que tienen 34 Ahí está así Y aquí no Y los que no Adentro Y afuera Y adentro Hice un adorno aquí O sea Esta pisada Se reemplaza por esta Hacia adentro Y esta Se reemplaza por esta Hacia adentro Suelen igual Fíjense Adentro Afuera Ya sé O si no Adentro Afuera Y adentro Y sigue el adorno Que es este Nos lo voy a tocar Demonstrucciones Y se lo explico Esa primera parte Lo voy a explicar Hace esto Después llevo Bien Voy a hacer esto O sea Afuera Adentro Afuera Hace 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 Eso no Esa lógica Esa lógica Más lenta Está enredoso Debo tener Aprendamelo Pero si pueden Es Así Así Hace Hace Voy a poner la original Para que no se pierda A ver A ver A ver A ver Café Ok Ok Termina con trino Termina con trino Termina con trino Y lo Otra vez más lento Toda la ropa Para que quede claro Y lo Y lo termina adentro Tres Tres Trino Y aquí Así Miren 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 Es así Es el primer Es el primer Es el primer No se van a repetir En la segunda Después de la segunda Letra se repite Lo mismo Igualito Es el primer Agorno Me lo sigue Hace Así Hace Hace esto No Es así Otra vez A ver Ese era Agorno Es el ahorro Es o no Así César No Que lo sigamos A ver Ahí Que sigue Así 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 Bien 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 Y luego Así 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 Y si no tienen Este Podemos hacer Aquí Mismo O sea Si no tienen Este botón Aquí Podemos hacer Todo Aquí Mismo Y lo sigue Vamos a ver Y se repite El mismo No Hacia Adentro Lo mismo Se puede Repetir Todo Lo mismo Y el mismo Agorno Otra vez Está repitiéndolo Vamos a ver Que sigue Y es el mismo No El mismo Adorno Que le expliqué Y sigue Lo mismo No Mismo Adorno Mismo Vamos a ver Que parte cambia Creo que ahí cambia Hace Eso es lo que cambia No Aquí Mientras Trino Vamos a ver Que sigue Ahí Hace Este Es otro Ahorro Vamos a ver Que sigue Y lo ahí cambia Aquí pisa Red Y los Sol Menor No Es Es Que Mételo Es Que Pisa Aquí No 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 Sabe Que Más Sigue Creo Que Es Todo Lo Que Llega A ver Se Repite El mismo El mismo Rock Y Se Repite Toda La Música Igual A ver Hace Esto No Aquí Después Esto No Siempre Se Repite Ahí También Lo metieron Y También Se Repite Antes Que Sacar Al Miren Miren Y Lo Hace Esto No Es De Parte De La Música Y Lo Sigue La Otra Es La Música La Música Lo Mismo Y Temos Adornos Que Se Repite En La Segunda Vuelta Es Lo Mismo Y El Final Sería Vamos A ver Como Al Final Para Que Lo Es Es Así o No Yes Lo Es Danos Lo Lo Me Estás Como Con Delis Así De Lado Así Termina El Acorde Hacia Adentro No Le Pueden Vistar Donde Sea Aquí Donde Ustedes Quieran Y Esas Las Canciones A En Un Saludos Para Que Me Lo Compró Vamos A La Orden Ahí Ánimo Pueden Pueden